Todos estaban cuando coroné, cuando andaba costando millones Pero cuando la pasé, tiró yo me psicocie, se hicieron todos los hueones Amarillaron, me traicionaron, pero yo les tiro bendiciones De mí se burlaron, me pisotearon, pero fueron mayores mis visiones Todos estaban cuando coroné, cuando andaba costando millones Pero cuando la pasé, tiró yo me psicocie, se hicieron todos los hueones Amarillaron, me traicionaron, pero yo les tiro bendiciones De mí te burlaron, de mí soñaron, pero por lo mayor mis visiones Dile nos miren pa' acá, tenemos berrer de chispetia Manteca con la libertad, con run y dentro de la jispeta Moviendo el negocio, chotando a socios, andando el socio y son chivatos Quieren verme en tu calagoso, con poderoso, sin perder el olfato Si usted es palomo, puede resolver más plomo Aquí somos o no somos, en la ruba tenemos el trono Si usted es palomo, puede resolver más plomo Aquí somos o no somos, en la ruba tenemos el trono Tenor en el quiero, muchos falsos, muchos traicioneros Diosito sabe todo lo que quiero, tener bien ama y viajar el mundo entero Aquí somos o no somos, yo fui un riqui, rico en lo alta gama Haciendo un casualón, tú no metes presión Vengo de calle, con comete ganadoras, tenemos visión Y ríanse, ríanse, que después me reiré yo Diosito cuídame, cuídame, que en el camino pasa de todo Y ando con mi golpe, cuida con el golpe Si te encuentras y te rojo los lingotes de Grey y León, te miro como el rope Ay cuando revivio el enfocado, todo en el efectivo Que los problemas me despedí, a los sitios le pedí que me haga más seguido Dilan Fetra Que me cuide de todo el falso que por la espalda apuñala Dejo el poder que fuego, pa' ser bien, te llevan bala Piense los códigos dentro y fuera a la nevera Porque tengo gente que salió de una larga condena Y pa' los vidos y beso mi testa Cuídame del cielo, yo sé que descansa Que en la tierra hace mucha falta Siempre positivo, haciendo plata Pa' los vidas, una rata tata No hacemos coro con la rata Y si se pasa le volamos la pata No hacemos coro con la rata No hacemos coro con la rata No hacemos coro con la rata